Echando plática de cuando empezábamos aquí, que venía con mis hermanos Los Tigres, primeras fechas San Nicolás de los Garza, por ahí en las canchas San Nicolás, hacíamos acá el ferrocarrilero. Fíjate, era cuando andaba, venía Chabela, su grupo Express, venían Los Humildes, venía Ramón Ayala, ustedes y todos aquellos grupos. En Vía Real, sí, todos los grupos que teníamos la dicha de trabajar en aquellos años para la gente bonita, que siempre ha sido de música norteña aquí. Los bailes padres, ¿no? Los bailes padres. Ojalá y se retome todo eso, porque es muy bonito. Sí, fíjate, yo creo que las nuevas generaciones que vienen de músicos, estaba viendo yo con mi hijo, por ejemplo, Lo Vivo, que él está aprendiendo mucho de la gente aquella, lo que se tocaban polcas, chotis, están aprendiendo bastante. Aquí el hijo de Pilo también ya toca muy bien el acordeón, y hay otros chamacos que yo he tratado. O sea, las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones. Entonces, yo siempre he dicho que hay que darle campo a esa juventud que viene, y más, si están haciendo lo que tú hacías, no en el fin de imitarte, sino de seguir viviendo la música, esta música que es muy del norte, que es muy nuestra, me cuento que es nuestra porque yo he trabajado por la música norteña por muchos años. Entonces, yo creo que sí está muy bien ahí. Está muy bien. Además, el pensamiento de los Hernández siempre ha sido trabajar con las fuerzas inferiores, porque al rato son los que los van a ver. Hay que darles paso. Dijo Jorge el otro día, oye, hay que hacer programas como antes, en vivo, contigo. Así es, así. ¿Y lo vamos a hacer? Claro que sí. Digo, bueno, ya son promesas también de los Hernández. Así es. Bueno, vamos a seguir escuchando ahora corridos, canciones. Pero, oye, pero el público quiere saber quién es él. Él es Roque Cervantes. Roque Cervantes. Él empezó contigo desde que te separaste de Tigres, ¿no? 96 anda conmigo. Desde el 96, ¿de dónde es él? ¿De dónde es? Él es de Guasave, Sinaloa. De Guasave, Sinaloa. Acá en la batería tenemos a un joven, joven, joven. Póngase de pie para que lo vean allá las fanáticas de la música norteña. Está muy alto, hace sentado. Llegó hasta Las Vigas. ¿De dónde es el caballero? Él es de Guasave, Sinaloa. ¿De Guasave? Benito. Benito, de Guasave, Sinaloa. Y acá, de este lado. Eleazar Corrales, es de Los Mochis, Sinaloa. Y pues, Eleazar anduvo conmigo, a él le tocó grabar conmigo, lo de allá no. Y es un gran músico, un gran amigo también, grande compañero. Y me da mucho gusto que nos siga acompañando. Buenos músicos, y ahora nos vamos con un corrido. ¿Cómo se llama el corrido, por favor? El corrido se llama Ramiro Sierra, es de Don Paulino Vargas Jiménez. Ahí le va el corrido de Ramiro Sierra y el chile compa. ¡Vámonos! La neve estaba cayendo, los pinos se congelaban. Era el risco del madroño, unas armas apuntaban. Sólo las plumas de nieve, aquellas miras nubladas. Soy un mojino, un movillón, que venía con la manada. Y los cascos del caballo, del señor que las arreaban. Ramiro dejó la mesía, mientras el risco rodeaba. El caballo era un criollito, pero muy bien arrendado. Por eso sin su jinete, supo regalar el ganado. Ramiro está orgulloso, de su retín todo salvo. Les dijo Ramiro Sierra, aquí no se engaña nadie. Yo solo vengo a cobrarles, la muerte de mi compadre. Y a recoger el ganado, que le robaron cobarde. Eran seiscientos novillos, también ganado lechero. Por eso lo codiciaban, estos malditos cuatreros. Más no sabían que Ramiro, les iba a rasgar el cuero. A Libre 223, qué bonito Cacarievas. Se confundían los viejidos, con el mugir de las vacas. Y los ecos de la sierra, esta balada grababa. Pablo Tretín, todo salvo, siempre serás el primero. Ya murió don Pablo Chávez, aquel rico ganadero. Ojalá que haya en el cielo, sigan errando becerro. Ramiro Sierra para ustedes. Qué bonito corrido. Ramiro Sierra para ustedes.